Hoy vamos a hacer un Pura Guarniciones. Pura Guarniciones. Entonces, para eso vamos a ir con la lista de ingredientes para saber lo que necesitamos para poder preparar esta receta. Atención, vamos a comenzar a leer los, por favor, ingredientes. 500 gramos de arroz, 200 mililitros de leche, 500 gramos de queso, 500 gramos de papa, 100 gramos de orégano, pimienta, sal, vinagre, 40 gramos de pasta, 200 gramos de zanahoria, 2 cebollas, 2 choclos en lata, mayonesa, 200 gramos de frijol y 5 tomates. ¿Quedó todo claro? Perfecto. Entonces, ¿qué estás buscando? Y por si acaso estamos haciendo guarniciones económicas para que la gente sepa cómo puede acompañar sus diferentes comidas. Por supuesto que sí. Vamos a mostrar las opciones que hay de hacer con lo que tenemos cerca de casa, lo que podemos encontrar en cualquier tienda o lo que tenemos en casa para utilizar y poder hacer el mejor acompañamiento para nuestra cena. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En este momento vamos a sofrir nuestro pollo para nuestros fideos. Estamos caramelizando y sellando unas piñas. Vamos a hacer una ensalada agridulce para que acompañe perfecto a lo que es cerdo, que en esta fecha es muy común consumirlo. Ya. Y vamos a hacer una ensalada tipo César, pero vamos a hacer una pequeña variación que ya van a ver, es un espectáculo. Perfecto. Mientras tanto, entonces, tenemos listo ya el acompañamiento lo que serían las piñas y el pollito que lo estamos haciendo, lo estamos sofriendo, lo estamos sellando. Estamos sellando y al mismo tiempo estamos, vamos a ahumarlo un poco ya que el wok ayuda a concentrar ese humo y un sabor espectacular. Tienen diferentes opciones para que usted las vaya tomando en cuenta para poder preparar su comidita del domingo acompañado de toda la familia, con lo que haya en casa, ¿no? Con lo que tenemos en casa y lo que vamos a encontrar en cualquier tienda cerca de casa y, bueno, siempre resaltando un poco la economía, ¿no? Perfecto, eso es muy importante. No gastamos mucho, comemos delicioso y la pasamos espectacular con la familia. Bien, todo lo que necesitamos para recibir este nuevo año, entonces, acá de la mano de nuestro querido amigo, invitemos a la gente también al restaurante que pase, por favor. Por supuesto que sí, están cordialmente invitados cuando gusten, de lunes a sábado en Oso Burger. Estamos en la radial 27 entre cuarto y tercer anillo. Ya. Media cuadra antes del tercer anillo externo. Perfecto, ahí está para que puedan probar y disfrutar también ustedes esas ricas hamburguesas. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Bueno, ya añadimos las verduras que son zanahoria y benita en este caso. Ya. Damos un segundo que se cocine un poco mejor el pollo y de último añadimos el fideo. Vamos a añadir la salsa de ostiones, salsa soya y un toquecito de jengibre que da su toquecito asiático. Delicioso, por supuesto. Muy bien, entonces, ¿lo vamos a dejar preparando todo o qué más podemos hacer? Dejamos, salcamos el fideo que es al tiempo. Ya. Y arrancamos con la piña que va a ser la ensalada agridulce que vamos a presentar ahora. Bien. Ahí ya. ¿Tenemos el fideo? Una vez en el sorte. Largamos salsa de ostiones. Salsa de ostiones, perfecto. Y salsita soya. Bien, lo que no puede faltar. Imposible. Y nuestro toquecito de jengibre. Bien, ahí está el jengibre también. Ahora sí, salteamos por última vez. Bien, lo vamos a mezclar y saltear. Miren. Qué buen acompañamiento, ¿no? Es un espectáculo esto para cualquier... Y también puede ser un plato principal. Podría ser, ya que lleva, ¿no? Tenemos la proteína que es el pollo en esta ocasión. Sí. Y está un espectáculo. Muy bien, perfecto. Vamos a dejar cocinando las piñitas entonces también nuestros fideos. Bueno, hoy ya tenemos listo el fideo. Ya tenemos lista la ensalada agridulce. Va con piña, va con pañita, va zanahoria, va choclo. Lo que encuentre, lo que quiera, está... Ya. Acompaña fantástico, como le decíamos ya, a la carne de cerdo, ¿no? Perfecto. Ahora estamos con la variación de César. Ya. Ya, vamos a colocarnos una cama de lechuga. Esta ensalada variación de la César que vamos a hacer, igual podamos acompañarlo con chancho, con pollo, con lo que queramos. Claro, y esta también va con pollo encima, o sea que ya lleva proteína. Ya suma, ya aporta. Ya, perfecto. ¿Dónde vas vos? Sí, no va. ¿Dónde te vas? Perfecto, vamos preparando entonces opciones de acompañamiento económico o con lo que tenga en casa para poder comer algo delicioso. Y para que la mesa se vea bonita, ¿no? Siempre con muchos colores. Claro. Bien. Bueno, vamos a colocar jamboncitos en tiro. Ya. Se ve rica, la verdad. Como aperitivo también está buena, ¿no? Sí, y como te digo, ya va con proteína directo, o sea que... Súper bien, la verdad. Vamos con... Perdón, se molestó. Adelante, adelante. El maíz o el choclito en lata que no puede faltar. Vamos a tener color variado. Ya. Y agregamos otros pollitos. Ya te han robado tu pinza. Sí. Noches de pan. Bien, mira lo que estamos haciendo ahora. Y también va como un plato liviano para la gente que no quiera comer muy pesado, pues también esta opción está perfecto. Claro, la gente que esté con una dieta ya sea por salud, sea por estética. Mira, te va fantástico. Y esa es la salsita, ¿no? Que va encima. Bien, mientras echamos eso, por favor, invitemos a las redes sociales que la gente te pueda seguir. Yo te digo, si te persigan. No, no me persigan, por favor. Que te sigan, por favor. Bueno, en Instagram estoy como Hugo Rocha Chef. Ya. En TikTok también. Y en, bueno, en todas es igual. Perfecto, para que lo puedan seguir entonces. Bien, mientras ponemos eso nosotros para poder terminar, vamos a continuar y vamos a irnos hasta la ciudad maravilla porque en la gato, en la gato. En La Paz también tenemos, ¡ay! No sé por qué estoy tan trabado hoy día. ¿Será la edad? No sé por qué estoy tan trabado hoy día.